Hola, buenas tardes, seguidores, son las 19 y 14 a 22 de marzo del 2022. Hoy os comparto nuevamente que el día sigue igual o peor. Como podéis contemplar en el suelo, ha llovido, hoy mucho, aquí tengo como una piscina de lo que ha llovido. Y nada, entre frío, calima y lluvia, en mal tiempo, de esta manera, lo que apetece es una tacita o dos de chocolate. Ahora vamos a ir a la cocina y me vais a acompañar a ver cómo preparo el chocolate. El chocolate es prehecho ya, comprado en Mercadona. Estoy haciendo un par de tazas de chocolate a la taza. Y ya con la gran suerte de que ya viene hecho. Mira, a la taza, sin gluten, calentar y listo. ¿Eh? Hacendado. Cuesta un euro, exactamente un euro. Si le quiero añadir leche para que no sea tan espeso, pues también. Y la tacita, ¿ves? Este es el tamaño de tacita que voy a emplear para chocolate a la taza. Y nada, entre el viento, la calima, la lluvia y el frío, por lo que apetece es ahora estar en el sofá con una mantita y una buena taza de chocolate calientito. Bueno, queridos seguidores, aquí se despide desde España, Guardamar del Segura, Alicante, vuestra seguidora fiel, Mariat Redondo. Adiós. Hasta el próximo vídeo. Tengo que decir, hasta el próximo vídeo. Adiós.